Vamos ahora a Florida, porque allí se llevó a cabo finalmente un despegue de un cohete espía que se había querido realizar en marzo, pero lamentablemente tuvo problemas técnicos, no se pudo hacer y se realizó este despegue muy importante para todas las misiones que tiene la NASA, en Marte sobre todo, y las imágenes que son alucinantes. Ver un despegue en el momento que sale la locutora contando cómo es este despegue y en cuestión de segundos cómo se eleva tanto en el cielo que desaparece. Y lo dejamos de ver ahí en esta cámara, Cecilio, donde lo vemos más de lejos. También impresionante, este es de la compañía United Launch Alliance, que lanzó con éxito este satélite espía para el gobierno de Estados Unidos desde Cabo Cañaveral, en Florida. Después de, como les decía, los problemas técnicos que tuvo en marzo y que lo obligaron a la cancelación del despegue. La misión se denomina NROL 70 y es el último viaje de la historia de la familia de cohetes Delta, que formó parte de las misiones que mandaron a la superficie de Marte los robots exploradores. Este es el Delta 4 Heavy, transporta a un encargado de la Oficina Nacional de Reconocimiento del gobierno estadounidense, que todavía no ofreció mucha información sobre la carga útil de este cohete, salvo que va a proporcionar datos de inteligencia a los principales responsables políticos de Estados Unidos, la comunidad de inteligencia y el Departamento de Defensa. Delta 4 Heavy Rocket, carrying NROL 70 for the National Reconnaissance Office, enclosing Delta's six-decade legacy of excellence in space.